Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Estamos en este momento con el politólogo Omar Aguapara, analista político ¿Cómo estás Omar? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos Y a ver, me gustaría empezar un poco con la situación y lo que acaba de ocurrir en Ecuador Y ver algunos puntos en común en la política peruana Puntos en común, puntos de diferencia, hacia donde estamos yendo Ecuador está en una situación más grave que la nuestra, podríamos desencadenar en eso Muy buenas noches doctor Buenas noches Omar, gracias por la invitación Sí, lamentable que la política termine en hechos tan lamentables como estos Ecuador ya venía sufriendo una ola de violencia fuerte Hace no mucho, lo comentaba el periodista, asesinaron al alcalde de Manta Una ciudad importante en Ecuador Creo que es un fenómeno que estamos viendo, que hemos visto antes En la región, lo hemos visto en algún momento en Colombia, por ejemplo Hace no mucho, hubo un aparente intento contra Cristina Fernández en Argentina En Perú afortunadamente después del año 2000 en adelante no hemos tenido hechos de violencia cercanos a la política al menos O de esta magnitud, de tipo magnicidios Pero es un fenómeno que está muy cercano, está muy presente Y habla un poco también del avance de economías y sectores ilegales en las economías de la región Fue el caso antes en México, en Colombia En Perú pasa también mucho, pero de repente de manera menos visible en zonas donde el Estado no entra En partes de la Amazonía, en el Braem, en Puno Donde sabemos, donde se sabe que hay territorio controlado por economías ilegales Y sabemos de la llegada, de la presencia de estos sectores en lo que se consideraría la política formal En el Congreso, en ciertos gobiernos regionales Un poco tuvimos también en el caso de Ancash Que llevó a la condena del gobernador César Álvarez Y es un juego muy peligroso Es un hecho muy preocupante Porque es nuestro país vecino Y saber que eso está muy relacionado con estas dinámicas Que también están presentes en el territorio Preocupa Omar, parece calco y copia de lo que muchas veces se promete aquí en el Perú Porque claramente en Ecuador la situación se ha vuelto incontrolable Pero uno diría, oye, en el Perú también la delincuencia, la extorsión, el sicariato El crimen organizado se han desbordado Y la pregunta ya para entrar terreno en los partidos políticos Hoy por hoy los partidos políticos son más vulnerables a ser captados Infiltrados justamente por el crimen organizado Y por el dinero que estos llevan Sí, sin duda Creo que el debilitamiento de cúpulas partidarias Que mal que bien ejercían cierto control sobre lo que era la política partidaria en el Perú Desde los años 80 en adelante Y que se colapsa, que se derrumba del 2000 en adelante Sobrevive un poco a duras penas Con el arrastre de locomotoras, de figuras, de peso como Alan García Como Ollantumala Y hoy más bien es una atomización que ha permitido creo que ante esa ausencia Y una serie de factores, adicionales cambios en la sociedad Leyes de financiamiento partidario Que han facilitado, que han permitido que creo que se filtre O hay envasos comunicantes más pronunciados Entre este mundo de la política formal Y como te decía, de los mundos más ilegales e informales de la sociedad Ahora, solo para comentarles lo que vemos en pantalla en este momento Son imágenes del norte de Quito Donde ocurrió este atentado contra el candidato Fernando Villavicencios Porque hay una sospecha de explosivos Muy cerca de la zona Que ha sido acordonada por la policía Y la unidad de explosivos La unidad especial de explosivos Que era justamente lo que advertía el periodista Jean Paul Jean Paul Bardellini Con quien nos conectábamos hace un momento Entonces, Iomar, para entrar al terreno más específico De lo que está ocurriendo con Acción Popular Este terremoto que ha generado la salida de ocho parlamentarios de la bancada Un partido que recién logra tener, después de mucho tiempo Una dirigencia más o menos clara ¿Es producto de eso, de este debilitamiento en los partidos políticos? Sí, sin duda Creo que Acción Popular venía en crisis hace varios años Tiene un peso marquetero propio Es una marca muy recordada entre la ciudadanía Lo que le permitió colocar bancadas importantes en las últimas dos elecciones Manuel Merino, que fue presidente brevemente Venía a Acción Popular Y en esta ocasión tuvieron a la primera presidenta del Congreso Pero se notaba desde un comienzo Ya a nivel del terreno del Parlamento Discrepancias internas en las votaciones Desde el comienzo se vio el grupo de... Bueno, más que grupo era la presidenta Alba Y alguno otro por ahí, Arriola Que votaban claramente a diferencia de lo que votaba el resto de su bancada Puede ser que esto sea reflejo un poco de esta crisis Que tuvo en los años anteriores en términos de dirigencia Hubo en algún momento creo que habían tres presidentes del partido Eso se ha resuelto creo que recién hoy Con la elección de Edmundo del Águila Pero muchas disputas internas Que creo que de alguna manera se trabajaron en esta falta de disciplina partidaria Que podemos ver en la bancada Porque a diferencia de otros partidos más tradicionales Pensando en el fujimorismo Pensando incluso en APP de repente Era notoria la falta de armonía La falta de comunión dentro de la propia bancada Y además no sé cuánto puede pesar esto Una visión clara de hacia dónde estamos enfocando los esfuerzos De cómo vemos el Perú, las políticas de desarrollo Porque tenías por un lado personas como Johnny Lescano Que fue su candidato Y personas como Víctor Andrés García Belagundo Y la propia Mari Carmen Alba Que tiene otra visión del mundo, entendemos Lo que está bien en todo partido político en Estados Unidos también Tienes a Joe Biden por un lado y a Bernie Sanders por otro Un socialista casi, una persona más centrista Esas divergencias hay alas Hay alas que pueden estar más pronunciadas En ciertos partidos que en otros Y de repente reflejan incluso una mayor vitalidad Que no están sujetas al vaivén de un líder O de un caudillo que domina la línea de un partido Pero ya cuando creo que dentro de la bancada Empezamos a ver esas divergencias Y ya más profundas, más trascendentales Creo que ya es un problema ¿Y esto puede terminar pasando factura a Acción Popular como tal Como partido? Es decir, estas divisiones, estos problemas Este terremoto ¿Puede afectar proyectos electorales futuros? Sin duda Y si no, que recuerden lo que le pasó al fujimorismo En el año 2000 Bueno, entre el 2016 y el 2019 En la siguiente elección pasó de tener 73 congresistas A poner, creo que eran 20 Un número muy menor Y eso creo que refleja Y la ciudadanía recoge De repente no tenemos reelección ahora Pero la gente Ejerce su voto de tal manera que Castiga o premia Aquellos partidos que Ellos consideran están haciendo las cosas bien O están haciendo las cosas mal Porque uno diría Los problemas que enfrenta Acción Popular No son exclusivos del Partido de la Lampa Vemos que en otras casas También enfrentan sus propias dificultades El propio Alianza por el Progreso Donde más bien parece que avisa Una figura caudillista Que decía César Acuña Lo que viene pasando con el APRA Que no tiene representatividad hoy por hoy Sí, sí, es cierto Es un fenómeno que por supuesto Va mucho más allá de un solo partido Creo que está presente en todo el ecosistema Partidario en la política peruana Y creo que refleja Ahí una gran brecha que hay No solo hemos hablado acá de repente Lo que pasa entre la dirigencia El partido propiamente Y su representación en el Parlamento Que viene a ser la bancada Pero también hay una brecha También con la ciudadanía Y con sus representantes Y eso lo vemos, creo En lo que hemos visto durante mucho tiempo La debilidad, la falta de reelección Los problemas para conectar con la ciudadanía Y la aprobación Están ahora en 8%, creo En menos del 10% en el Congreso Y creo que eso deslegitima bastante ¿O es que los partidos políticos Tal cual los entendíamos Ya son instituciones anacrónicas En un sentido donde la gente Pues se comunica Se relaciona De formas muy distintas De hecho que sí Es muy probable que estemos viviendo Una especie de transición hoy Donde encontremos O terminemos viendo nuevas formas De representación De repente a través Con las redes sociales ¿Sabe Dios? Y ese vínculo Que antiguamente existía Donde incluso había una identidad ¿No? Era Los sindicatos Tenían a su representante En el Parlamento Había una representación De clase Había una representación De identidad Había una representación Mucho más directa Casi sociológica Entre representante Y eso se ha diluido ¿No? Quedan Y sí está presente Creo en el Parlamento Hoy todavía El reflejo De ciertas representaciones Regionales Y vemos ahí El voto Y lo vimos Durante el gobierno De Pedro Castillo Más claramente Creo El voto De ciertas zonas Del país Marcando cierta agenda Frente a lo que votaba De repente Lima ¿No? O congresistas por Lima De repente apuntar algo Por ahí De repente sería bueno Pensar en cómo Un partido regionalista Un partido que represente La voz de la zona sur Un partido que represente La voz de la Amazonía Un partido que represente La voz de la costa norte Porque ahí Volvemos a lo mismo ¿No? Para salir incluso Ya de los partidos políticos Justo en la época De Castillo Recordábamos Salían estas federaciones De campesinos La federación De no sé Cualquier cosa Y uno se preguntaba ¿Pero cuánto realmente Esa federación Termina representando Representando A los dos millones De agricultores Que tiene el país O cuánto Esa federación De pescadores artesanales Realmente representa A los pescadores Artesanales Entonces La crisis de representación La vemos también En esas áreas Sí, sin duda Trasciende Lo específicamente político Y creo que también Se ve a nivel de la sociedad ¿No? A este nivel De esas organizaciones Y lo hemos visto Incluso en estos meses Tan convulso Donde la sociedad Para ir a decir Estar manifestándose En las calles Pero de forma casi Desarticulada ¿No? No había un canal No había un gran sindicato No había un gran Como había antes ¿No? Una comunidad campesina del Perú O Confederación Campesina del Perú O una gran Un gran paraguas Organizacional Que recoja Y que represente Efectivamente A estos A esta parte De la ciudadanía ¿Cómo repensar La representatividad? Sigue siendo Un tema fundamental Muchísimas gracias Omar por esta entrevista Y estas luces Omar Aguapara Anas